Estoy cansado, jefe Yo mirando las cámaras de seguridad Después de haberme besado Con el cartón de No, banda De supercar Yo a los 5 años Mezclando mis jugos favoritos Para crear el jugo definitivo Uy, 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 banda Me dio diarrea Me dio diarrea explosiva Hagan sus preguntas Mientras tanto, en el bus Métele zoom, bro Métele zoom Hay momentos que se quedarán de por vida Y de eso se trata No ser eterno Así me dicen mis ex amores No, banda, no No, banda Qué dolor, qué dolor Nadie me dijo que esta escena era triste ¡Nadie! No, bro No En persona Soy malandro En Discord Soy una linda chica tímida En busca de amigos Y nuevas experiencias Yo cuando estoy a punto de dormir Y escucho este temazo Mientras tanto, en el Facebook Si estos dos tuvieran una batalla a muerte ¿Quién ganaría? Uy, 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 uy Piénsalo bien, banda Piénsalo bien, piénsalo bien, banda Merjet El fuego No, banda, no Estoy basado Amo que nuestra generación haya podido romper con el prejuicio De que si estabas tatuado No ibas a conseguir trabajo Ahora nadie puede conseguir trabajo No importa si estás tatuado O no, banda No, banda, no Solo se cayó esta cajita ¿Qué habrá adentro? ¡Chamba! ¡Chamba! ¿Qué? Es una caja de... ¡Chamba! 20 años y me acabo de enterar de esta función No, banda Estoy cansado, jefe Mientras tanto En las historias De la inteligente de la clase Mamá Perdóname por sacar 9.9 de promedio De verdad te fallé Sé que no merezco nada de lo que me has dado Y te pido perdón ¡Cállate! ¡Cállate! Cuando le digo a mi novia si nos casamos En vez de Cuando nos casemos Que onda con el perro ¿Qué onda con el perro? ¿Qué onda con el perro? El perro aún está caliente El perro sabe primeros auxilios Y quiere hacerte respiración Por dinero He hecho cosas horribles Como levantarme temprano ¡Banda! ¡Oh! 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 ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Estoy cansado, jefe No me juzgues Por ser argentina Nací por mi madre Moriré de hambre, banda Ah, qué mamón Algún día se te va a ofrecer, güey Qué mamón Cuando ves que te adoptaron dos mamás Veganas Llevo mamahug En otra round Diciosa Pero el Max Steel No anda de pendejo Pensando que le puede ganar Una pelea a un cocodrilo Extroyer se transforma En un peligroso cocodrilo Con poderosas mandíbulas Max Misión Amphibia Se transforma para escapar El cocodrilo dispara Y vuelve a ser Extroyer Max Amphibio contraataca Y desaparece a Extroyer Este carpecho completa Visita Max Steel.com Para nuevos juegos Juguetes y videos El joven pasa Vergonzoso momento Al intentar realizar Trámite con su INE De Bola Yir Y se viraliza ¡Banda! Al infinito Y más allá Pregunta ¿Por qué Liz o Brad Se está A Gunther en el fondo? ¡No manda! ¡No manda! ¿Qué está pasando? ¡Ay, qué rico! Estoy cansado, jefe Me enamoré del fútbol Por dos cosas Por la pasión Que me transmitió Mi padre Y por la volea De Zidane ¡Ay, güey! En el año 2002 Zinedine Me enamoré del fútbol ¡Qué pro! Mientras tanto En una publicación Abro un debate Cuando a ustedes Les gusta a alguien ¿Qué hacen? Del ángel Les ofrezco uno de estos Y ya Tú y yo Un 14 Pro Max Bebé Piénsalo ¡Uy! 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 ¡Banda! Yo sí le entro Yo sí le entro Tú ya me conquistaste Con esos ojos Tómame Tómame todo ¡Ay! ¿Qué señor? ¿Qué está haciendo? Me estoy entregando ¡No, señor! ¡No se quita el pantalón! ¡Espérese! Cuando vas a ver Openheimer En 4D Yo perdido En el océano A 3.800 metros De profundidad Tuiteando Odio a BTS Para que las ARMYs Encuentren mi ubicación exacta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Banda! ¡Oh, my God! ¡Es Albert Einstein! ¡Es Albert Einstein! ¡Oh, my God! Cuando voy al cine Y veo mi salario En el precio de un combo ¡No! Mientras tanto En un carro Si tienes quejas Llamar al 01800 ¡Tú chingas! ¡No, no, no! ¡No! ¿Por qué lo dice tan brusco? Yo viendo a mi compa Género fluido Evaporarse Porque ya es uno de Julio ¡Banda! ¡Banda! Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar Solo como un gorrión En la lluvia No! Estoy cansado, jefe